Everton, Everton, que victoria el caballo, eh? El caballo andaba muy bien, ya tenía ganado el Perú y me tenía más que paro para que se volviese a Brasil El caballo ha madurado mucho también, Everton, ¿no? Y vos, el caballo maduró muchísimo, ¿no? Ya no es aquel potrillo que sale apurado, es un caballo, ¿verdad? No, yo aprendió a respirar, cosas que no sabía, aprendió a respirar, cosas que no sabía Yo salí y corría la carrera, ahora no, ahora se tranquilizó, arremata, no se desgasta cuando se desgastaba Maduró el caballo, me ganó en el día que tenía que ganar Está respondiendo a lo que siempre pensó de él, ¿no? Sí, pero ganó en el día que tenía que ganar ¿Directo a San Pablo ahora? Sí, sí, vamos a ver si me nominan, ¿no? ¿Cómo no? ¿Ya está nominado con esta victoria? Bueno, suerte Sí, muchas gracias